Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos una vez más Ayer subimos el vídeo en el cual, pues bueno, pues abandonaba YouTube, ¿vale? De forma profesional, quise decir que abandonaba YouTube de forma profesional Y no de... y no... no del todo, pero sí que subiría de vez en cuando contenido de Dragon Ball Ayer fue un día muy triste para mí, sin duda, el peor día Desde que llevo en la plataforma de YouTube, sin duda, el peor día de mi vida Mucha ansiedad, mucho estrés, no supe por dónde atajar el problema Y la verdad es que decidí por rendirme, ¿vale? Pero, bueno, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que me he levantado hoy y, bueno, el vídeo ha llegado a más de 1500 comentarios 2000 me gustas, ha habido gente que se ha desuscrito Pero ha habido gente que de corazón me ha dejado, ha tenido tiempo Y ha gastado tiempo de su vida para dejarme ciertos comentarios Quiero decir que los estoy leyendo a todos uno a uno Pero que en 24 horas es imposible leerlos todos Así que estaréis viendo en el vídeo, básicamente, todas las muestras de apoyo Que vosotros habéis dedicado hacia mí Esto me ha chocado muchísimo Esto realmente me ha chocado mucho, mucho, mucho Vale, estaba el gato maullando Y no quiero... Aquí lo tenéis No sé si os lo puedo enseñar Ahí está Y no quiero... No quiero que el gato esté maullando y sufriendo por nosotros tampoco, ¿no? Bien, ¿por dónde iba? O sea, realmente las muestras de apoyo no han sido solo en Youtube Sino que han sido en Instagram, en Twitter Ayer, sinceramente, me abro el corazón hacia vosotros Ayer, sinceramente, me sentía desprotegido Me sentía solo Me sentía como que la gente ya no confiaba en mí Pero es que tantos comentarios O sea, tantas cosas Marc, te hablo como uno más Pero espero que mis palabras te lleguen y puedan ayudarte Sinceramente, te digo que eres un buen Youtuber Y que siempre estarás... Tendrás mi apoyo Es bueno que reflexiones sobre tus errores Y es normal que llegue una temporada en la que te sientas estancado Y no veas avances Sin embargo, es ahí cuando más debes esforzarte y seguir Es decir, en ese momento en el que Debes de tener una gran voluntad Y no dejar todo lo que has logrado que desaparezca sin más No te preocupes No te preocupes de que las demás personas piensen en ti En un final, todos nacemos solos y morimos igual Y siempre ten por seguro que podrás contar con nosotros Los que te apoyamos y las críticas de tus haters Las usarás como referencia para mejorar Y no para deprimirte Comentarios de como Rafael Gómez López Comentarios como... Como... Bueno, pues... Comentarios de muchísima gente Que está apoyándonos en el canal Y que no quiere ver Como todo lo que tiro por la borda Como todo lo que he conseguido estos años Lo tiro por la borda Entonces... Tú tampoco quieres que me vaya, eh Se quiere acomodar bien, eh Se quiere acomodar bien Entonces, chicos He meditado esta noche Fue una decisión dura la de ayer No quiero acabar así Y es por eso que he decidido Continuar con el canal Ha sido una decisión muy, muy meditada Eh... Voy a continuar con el canal Precisamente por todas esas personas Que confiáis en mí No sois una, ni dos, ni tres Es que sois mil quinientos comentarios Dos mil me gustas Y un montón de gente Que se ha volcado y que creía Que ya había dejado de confiar en mí Y eso es lo peor que le puede pasar al youtuber Que sienta que la gente Ya no confía en él Creo que... Voy a mejorar muchísimas cosas del canal Eh... Voy a continuar con las series Como GTA y demás Y sí que es verdad Que necesito que este vídeo Llegue a los máximos likes posibles Porque el título va a ser El eslogan que siempre he tenido en el canal Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Jamás Yo pido disculpas Por ayer lanzar una... Una decisión precipitada Pero me sentía así Debéis de entender que yo Estoy sometido no solo en mi trabajo Sino aquí en Youtube A muchísima presión Y que realmente Eso al final te pasa factura Yo pensaba que no Pero te pasa factura Y yo creo que debemos Debemos estar todos unidos Y apoyarnos Y creo que esto va a ser bueno Tanto para el canal Como para que la gente nos conozca Un poco más Muchísimas gracias A todos los que me habéis apoyado Estos días Volveré con el canal Muchísimo más renovado En cuestión de días Puede que esta noche Hagamos un directo De un juego Pues bueno Que me ha dejado Nanko Bandai Black Clover Ahí vais a estar Pudiéndome responder Todas las preguntas Y que sepáis Que vamos a volver Por todo lo alto Que el día 12 Vamos a hacer la beta Del Jump Force Y voy a intentar Sortear un código De este nuevo juego Para que uno de vosotros Lo pueda jugar Muchísimas gracias Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Y ahora si Me habéis dado aquí De verdad Siento que me habéis dado fuerza Vamos a ir hacia adelante Y vamos a llevar el canal Vamos a llevaros a todos vosotros Donde os merecéis Que es ahí arriba Muchas gracias Espero que dejéis vuestro like Nos vemos En el siguiente vídeo El canal sigue Los Saiyans La Saiyan Squad Sigue en el canal Muchas gracias Por el apoyo Por todo lo que habéis hecho Muchísimas gracias De verdad Me ha llegado al corazón Y me habéis dado la energía Que necesito Para continuar Espero que este vídeo Os ponga contentos a muchos Y a los haters Lo siento Habéis estado a punto De hacer que desaparezca Pero tengo aquí Maravillosas personas Que hacen Que mis días Merezcan la pena Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Pronto En el canal Con Dragon Ball A la élite A la vanguardia Hasta la próxima Chao chao ¿Nos vamos? Hasta el siguiente vídeo ¿Eh? Hasta el siguiente vídeo Bills ¿Qué? Getting pumped To fight Here we go Off to space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts Can get in my way I can't get no Satisfaction